Mis amigos flamencos, bienvenidos al cuarto de los cabalos, al cuarto del cante flamenco, del cante grande. Estamos en plena época navideña. Y claro, ya se está terminando el año. El año que viene vamos a seguir hablando de cosas interesantísimas. Hoy vamos a hablar, vamos a seguir hablando sobre la cuestión El Acompañamiento por Fandango, Malagueñas, Tarantas, que todos son hermanos. Es una cosa muy importante. Ya hablamos del Fandango, cantado por Enrique Morente. Y luego vamos a escuchar un canto por Malagueñas, también cantado por Enrique Morente y la guitarra El Niño Ricardo. Y por eso tendremos que ir a Málaga. Pero antes, voy a dar un brindis a toda la afición en flamenca, por el mundo entero, a todos hispanohablantes, porque luego también lo voy a explicar en inglés. Pues nada, aquí tengo un buen vino, se llama Pétalos del Bierzo. Una región muy bonita en España, poco conocida, está al noreste, así. Estuve ahí, es precioso. Paisajes bonitos, muy buena comida, muy tranquilo. Así que os recomiendo, cuando vais a España, hacer un viaje, ir al Bierzo. Y pues nada, aquí tenemos el vino del Bierzo. Y doy un brindis, como dije antes, a toda la afición flamenca por el mundo entero. ¡Olé! Pa' centro, pa' dentro. Me dijo Enrique Morente que hay que coger el vaso así, el ajerez, por el pie y hacerlo bailar. Yo no soy, no tengo mucho conocimiento de Odino. Hay que hacerlo bailar. Pues tenía razón Enrique Morente. Muy sabio. Ahora sabe mejor. Pues nada, amigos. Os invito. Vamos a irnos a Málaga para descubrir las malagueñas. Pues vamos a coger el tren a la bonita provincia de Málaga. ¡Vámonos! 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 Pues ya estamos en Málaga, provincia preciosa. Vamos a escuchar una malagueña, yo no sé, creo que es el canario, si me equivoco lo decís. Y el canto es muy bien morente. Y una cosa muy importante, porque yo decía, todos esos cantos son hermanos, fandangos, malagueñas, graninas, tarontas. Pero, como en la familia, cada hermana tiene su carácter. Entonces, el compás es igual, más o menos, que el fandango, uno, dos, tres. Entonces, los acordes igual, do, fa, do, sol, do, fa, mi. Pero el carácter del canto es completamente distinto. Por eso, cuando uno canta por malagueñas, el cantaor tiene que convertirse en malagueñas. Ser malagueñas, el tocaor igual. Y eso lo hace muy bien morente y niño Ricardo. Hay que transformarse en malagueñas. Claro, conviene conocer la provincia de Málaga para saber cantar bien las malagueñas. Comparado con huelva, tiene otro ambiente completamente distinto. Conocer a la gente, el acento, la comida, todas esas cosas es importante. Y lo sabía muy bien, morente y también de Ricardo. Así que vamos a escuchar un canto por malagueñas y luego lo vamos a explicar. Es el disco de morente, cantos antiguos, que lo grabó en el año 68. Y lo cantó todo muy bien. No os olvidáis, Erick Marente tenía un conocimiento encyclopédico del canto flamenco. Muy buen conocimiento. Porque tuvo buenos maestros y también fue muy inteligente, muy listo y con mucha calidad. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. ¡Gracias! 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 y dar a una fuente ahora la explicación la explicación